Con esta banda sonora original hablamos de superación de problemas, de retos, hablamos de empresas. De empresas, de empresarios, de trabajadores, de negocios familiares, de todo esto hemos hablado durante mucho tiempo en nuestra sintonía en el radio 97.1. En es la mañana de Paderes, de la mano de Asima, con su sección de los empresarios con valor, también conociendo noticias de los polígonos industriales de Can Valero y de Son Castelló de la Asociación de Industriales de Mallorca y nos ha llegado a recibir de nuevo en nuestros estudios a Alejandro Sáenz de San Pedro, a su director. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Gabriel. Hace unos meses supimos que Asima era pionera en tantos ámbitos, también en este caso se volvió a poner a la vanguardia de las empresas y de la actividad económica que Redes os había seleccionado para la apertura de una oficina de transformación digital en la isla. Entonces nos contaba la noticia, lo primero que hacíamos era felicitarte y lo tenemos que volver a hacer. Enhorabuena, en este caso ya no por la concesión o por haber sido los escogidos, por haber sido seleccionados, por representar a Redes aquí en Baleares, sino porque ya está en marcha, ya ha empezado a funcionar esta oficina. Sí, ya ha empezado a funcionar, ya estamos en marcha, ya estamos recibiendo a través de la página web consultas sobre temas a veces muy sencillos y nos da valor enhorabuena, pero al mismo tiempo estamos contentos, pero es un reto y una responsabilidad tener esta encomienda por parte del Ministerio de Industria para echar una mano a las empresas, a las pymes de Baleares para que esa transformación digital de que hablamos realmente empiece por una transformación más mental, más de procesos, más de cosas poniendo los pies sobre la tierra. Yo recuerdo que en aquella conversación con presencia de Antoni Viader, que en la auditoría Auren, que ha tenido también un papel destacado en la puesta en marcha de esta oficina de transformación digital, lo explicabas, lo expresabas de una forma muy gráfica y nos lo imaginábamos todos los que te escuchábamos cuando decías, es que el fax, ¿quién todavía tiene un fax? Y eso es lo que oímos en el anuncio, el efecto del fax cuando empieza a recibir un mensaje, cuando empieza a recibir lo que va a escupir a continuación, la señal que da el teléfono. Es un mensaje muy evocador, muy gráfico, el otro día mis hijos lo escuchaban, no sabían, no identificaban, mi hijo mayor tenía 17 años, no sabía el ruido de un fax cuál es. Entonces eso es curioso porque estamos hablando de los millennials, las cosas han cambiado, las cosas se hacen de otra forma y es curioso que todavía cuando tengo la oportunidad de visitar a una empresa en el polígono, en Palma, pues a veces encuentras todavía ese cacharro que hay al fondo del pasillo encima de una mesa que es un fax y todavía se usa. Entonces a veces es un signo para determinar si hace falta cambiar las cosas. Es que pues corren que es una barbaridad, el fax y aparece de la experiencia de tu hijo, yo puedo contar también mi hija, llegamos a un hotel, veo un teléfono, dice el móvil, son conceptos que van evolucionando, que van cambiando y no se puede imaginar eso, que no sea un móvil, que sea un teléfono con su cable, con toda la conexión que tiene. Y de eso se trata, de que las pymes de las pequeñas y medianas empresas puedan tener ayudas para esa transformación, para adaptación, adaptarse a los nuevos tiempos. Bueno, ayudas, sobre todo consejos, orientación. En esta primera fase el Ministerio lo que está buscando es dar un paso más en la divulgación de las herramientas que hay. Más adelante está, de hecho también en Baleares, a través del gobierno de Baleares, hay ayudas también para ayudar a esas empresas que ya saben lo que quieren hacer, que ya saben que el fax lo tienen que meter en un cajón o llevarlo al punto verde y que hay herramientas para ayudar en todo ese proceso de transformación. Esta convocatoria de la oficina de transformación digital no son ayudas, pero sí que son, como este programa, perlas, píldoras, ayudar a las empresas a reflexionar sobre dónde están y las oportunidades que le ofrece la industria 4.0 para avanzar y ser más competitivas. Eso es lo que nos proponemos también a través de las ondas, a través de este programa, a través de una serie de espacios desde Radio 97.1, apoyar esta iniciativa y contar más detalles de esta oficina de transformación digital, lo que ofrecen y lo que van a ofrecer. Más información también a través de la página web que ya está operativa, otdbaleares.es, por ahí pueden navegar y empezar a ver lo que se ofrece y lo que va a ofrecer la oficina de transformación digital. Y en este sentido tenemos que hablar, más allá de herramientas concretas, de una serie de charlas, de conferencias que se van a pronunciar y destacamos una, para empezar, la de nuestro invitado, quien hoy te acompaña también, Alejandro, que es Juanjo Amengual, un consultor de marketing, un especialista en este ámbito. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias también por acompañarnos. Tenemos CEO de AGN Marketing, consejero delegado de esta empresa de marketing especialista, que va a hablar de las fuerzas de las ventas con el marketing digital. Sí, es que a veces cuando estamos hablando de ayudar a la empresa, a la empresa le puedes ayudar con muchas cosas, pero todo tiene un fin. Es poder vender, poder vender mejor, poder cobrar rápido, y al final hay muchas herramientas que a veces están tan cerca que no las vemos. Y hablar de consultor, Juanjo, como consultor de marketing, yo creo que es un experto en marketing, conoce muy bien las herramientas, los canales actuales para ayudar a las empresas, ayudar a la fuerza de ventas. La fuerza de ventas es la gente que está en la trinchera, la gente que está vendiendo el producto, los comerciales, como se ha llamado siempre, esa es la fuerza de ventas. Y a veces hay herramientas que les pueden ayudar a automatizar procesos, a ser mucho más rápidos, o sea, que no pierdan tanto tiempo. Antes se mandaban los pedidos por fax, ahora ya que se mandan por fax. Ahora hay herramientas muy cómodas, muy rápidas, muy baratas. Y la escena es en el bolsillo de Dominicana para poder, entonces Juanjo nos puede ayudar a reflexionar y a indicar esos canales modernos cuáles son. Pues tenemos que ya nos ofrezca aquí un avance, una píldora, unas píldoras de lo que va a desarrollar en esa conferencia, que lleva por título la fuerza de ventas con el marketing digital, pero que luego concreta cómo automatizar los procesos de venta de los comerciales con el marketing online, crecer en venta cruzada y oportunidades de negocio de manera automática. Esto, cómo se traduce y cómo se desarrolla. Bueno, gracias Gabriel, gracias Alejandro por las palabras. Yo quería decir que antes, que efectivamente hay una brecha digital enorme, y como concepto, yo no quiero hablar de que sea marketing digital, es marketing en un entorno digital. O sea, el marketing sigue siendo marketing y hay determinados canales, que están muy bien, pero no todo se soluciona con un like, ni todo se soluciona con un me gusta, ni un postuleo, ni con los canales que sean. Entonces, el marketing no se trata del cómo, más bien primero hay que preguntarse el qué. Hoy hay muchas herramientas con el Big Data, respondo a tu pregunta, y con los datos que nosotros manejamos en la pequeña empresa, más que tener una crisis con el marketing, entre comillas, digital, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de saber algo que antaño no sabía, y antaño es hace 10 años, que es saber quién, en todo su entorno o en el mundo entero, puede estar interesado en el momento de su producto para luego terminar ese proceso de venta con una persona. Hay que decir que el marketing, como tal, e insisto, no es digital, el marketing es marketing, son muchas P's que se dicen, el producto, hay que definir el producto, el precio, la distribución, dónde venderlo, y luego una parte de la promoción. Dentro de esa promoción caerían, por supuesto, las redes sociales, pero hay otro marketing. Esa brecha digital ha permitido que mucha gente se pusiera como meta el tener un Facebook, un Instagram, y no como medio. Entonces, el marketing digital va más allá. Se puede mezclar el marketing business to business de empresas que venden a otras empresas con ventas reales, y no con likes, y convertir eso a oportunidades de venta. Lo que explicaremos, a través de Sima y redes, es cómo se puede hacer de una manera fácil para que una pyme lo pueda hacer. Porque yo insisto, el marketing con los canales que hay hoy, y con la información, sobre todo del Big Data, es una gran oportunidad para llegar al cliente y para revenderlo. Pero hay nociones que son del marketing de antaño, por ejemplo, la fidelización, es mucho más fácil vender a un cliente que es tuyo, que no un cliente que no es tuyo. Pues os sorprendería la cantidad de empresas que no tienen ni base de datos de sus clientes actuales. ¿Cuándo? Tan solo con sus clientes evitarían perderlos, y además de perderlos, faturarían un 30-40% más haciendo venta cruzada. Pero eso no es digital, eso es de toda la vida. Lo que sucede es que hoy tenemos información, que de eso vamos a hablar en la charla, y es que es a través del marketing digital, de los rastros que nos deja, podemos perfectamente saber el momento en el cual nuestro cliente actual, o uno venidero, está interesado en un servicio con que él. Y en ese momento actual, nosotros, o detectar esa necesidad realmente, con ese click, con ese Big Data, podemos hacer una acción comercial, que se llamará, yo os digo una cosa, recibimos 4.000 impactos cada día, el cerebro nos procesa, el 40% de lo que visualmente nos entra por la vista, y no somos capaces de interpretarlo. La pregunta que os haría llevar a vosotros es si recordáis algún banner de algún medio que habéis visto digital o no lo vais a recordar, estamos saturados y infoxicados. O sea, que hay determinadas herramientas del marketing, de venta, como bien decía Alejandro, que se reducen a detectar una necesidad, ofrecer lo que el cliente necesita, y hacerlo de una manera buena. Todos sabemos en Marketing Business to Business que las ventas se producen al tercer, cuarto, quinto contacto, y con la máxima que decía antes, que si tú primero arrancas con fidelización de tus propios clientes con la base de datos, puedes llegar a automatizar todo ese proceso. Hay una cosa que decía David Ogilvy, que es uno de los padres del marketing, allá en los años 50, 60, Matt, la serie de la publicidad, de Madison Square, este señor, que es un gurú de los buenos, no de los gurú que salen todos a cien hoy por hoy, contando... De los fantasmas. De los buenos, me refiero. David Ogilvy decía una cosa en su día, y estoy, insisto, de los años 60, más o menos, espero no equivocarme, y es que sin creatividad, si la creatividad sin ventas no es creatividad. Y el marketing sin ventas y likes tampoco lo es, sea digital o sea analógico. Aunque, insisto, el marketing es marketing, como dicen los ingleses, sea como será anyway, es igual. Pero no nos tenemos que fiar solo en el canal, sino que hay que construir el qué. Y hoy con las herramientas actuales, con el Big Data, podemos construir una relación a largo plazo, a largo plazo con nuestros clientes, facturar más, que ellos estén más satisfechos, que nuestra fuerza de ventas, nuestros comerciales, como bien apuntaba, nosotros a veces hablamos un poco en Klingon, o sea que ya me pegáis una patada por debajo si se me escapa algún palabra, pero nuestra fuerza de ventas, nuestros comerciales, puedan acceder a su cliente cuando han detectado una necesidad, evitar la puerta fría, etcétera, etcétera. Y aquí todos contentos, facturando más, sin que no se nos escapa la oportunidad de venta, e incluso creciendo. Ojo, una pregunta, porque hablando canales, fuera de aquel canal antidiluviano que es el Fax, vino otro después, que para mí también es antidiluviano, que es el Inei. Sí. Yo tengo un problema de gestión, por eso que yo enseño mi móvil, ahora te lo enseñaré a verás 9000 correos sin leer, no los borro, porque realmente tenemos, en mi ordenador sí que lo leo, no todos, pero realmente tenemos un problema de gestión. ¿Se sigue utilizando el correo electrónico? Como una herramienta de decir, yo soy moderno, el email es fantástico, encima trabajo en la nube, ¿se sigue utilizando el email como utilizábamos el Fax antes? Vamos a ver, voy a hacer una apreciación. En primer lugar, el canal no es lo importante, es un medio para hoy ser el email, hoy puede ser un chatbot, pero si el email funciona, decíamos antes que, si yo quiero llegar a un público que está escuchando la radio, por mucho que insista en Instagram, no voy a llegar a ese público, tengo que usar la radio para llegar a ese público. O sea, en Mallorquín lo decimos muy claramente, según son los otros juguetes, según el niño o juguete. Y de eso se trata el marketing, identificar tu cliente, y si tu cliente usa el mail, Alejandro, pues usaremos el mail. Hoy quiero decir una punta de lanza para el mail. Hoy el mail es lo que más convierte en B2B. No hay que confundir el mailing con el spam. Os diré tres reglas fáciles para evitarlo. Hoy los americanos dicen que el dinero está en la lista, en la lista de emails. Si tú me das una lista de mil mails, yo vivo todo el año y toda la vida. Si sé cómo convertir a lifetime value el valor de vida del cliente a lo largo del tiempo. Lo cierto es que para evitar que sea spam, hay que hacer algo, que hay que enviar algo que guste a nuestro cliente, a nuestro receptor, en un momento adecuado y que él lo haya pedido. Cualquier cosa que no cumpla estas tres reglas es spam. Si a ti te gusta Harley-Davidson y a mí me gusta el whisky y yo recibo un mail, un newsletter sobre marca de Harley-Davidson, para mí es spam. Pero si lo recibes tú, con todas las Harley-Davidson del año pasado, eso es un contenido de valor. Y hoy el marketing de contenidos va por ahí. Estamos escuchando atentamente las explicaciones de Juanjo Amengual, consultor de marketing, especialista en la materia, con Alejandro Sáenz de San Pedro, en el nuevo espacio de la Oficina de Transformación Digital, en ES, la mañana de Baleares. Cosas muy interesantes, las que cuenta nuestro invitado. Yo me quedo con eso, de que no basta entonces con abrir una página web, tener un Facebook o una cuenta de Twitter y conseguir muchos likes en Instagram. Para mí lo más importante, que es, fijaros, es más la estrategia, que qué es lo que adolecemos aquí. Aquí de repente han salido, siento la madre, diciendo que monta un Facebook, monta un Instagram y es sorprendente, a mí me sucede que un industrial llevas de cinco años haciendo un Facebook cuando su cliente eran CEOs de hotel y Facebook es socio, no es negocio, hay que hacer otras estrategias. La brecha digital, el desconocimiento de todas las herramientas y de lo que es la estrategia es fundamental. Realmente la estrategia es muy sencilla, es una historia. ¿Dónde estoy? ¿Qué ofrezco yo de valor? ¿Qué necesidad cubro? ¿Quién es mi cliente? ¿Qué necesidad necesita mi cliente? ¿Y qué acciones tengo que hacer? Atención, para cubrir esa necesidad. Si esa acción es un post de Instagram para enamorarlo, me parece muy bien, pero a lo mejor estoy seguro que en muchas acciones y en el B2B no funciona, en Instagram es simplemente pues queda anecdótico. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es más importante el qué, insisto, que el cómo. Para eso hay que hacer un análisis previo y saber que con las herramientas digitales hoy hay un abanico de posibilidades brutales, sobre todo porque estamos desnudos en todo lo que estamos haciendo en la red por voluntad propia, porque cuando decimos que queremos aceptar un Gmail, queremos aceptar Facebook, etc., estamos vendiendo nuestra alma al diablo. A nosotros, estamos en el otro lado, como empresas, nos encanta, porque podemos elegir las personas que quieren whisky, que tienen 40 años, que están en Inca en estos momentos. Yo confieso que los tipos del Fax los he vivido, incluso los del teléfono, con el cable, pero claro, estoy hoy en unos conceptos que, bueno, utilizo el correo electrónico, me perdoné, Alejandro, de San Pedro, oigo B2B y digo, pues te vamos a preguntar, porque ya he oído dos veces el concepto y aunque sea un ignorante, ya te he avisado que yo hablo raro. Intento de hablar raro. No, hay dos maneras de ver el marketing, es el business to consumer es B2C cuando una empresa se dirija a un consumidor final y el business to business es cuando una empresa hace un tipo de marketing que su cliente final no es el consumidor final, es otra empresa. Por ejemplo, si yo tengo una imprenta y mis clientes son, poniendo el ejemplo, directores de hotel, yo hablo con empresas, es business to business. Yo no hablo con, si soy una industria, no hablo con el consumidor final. Evidentemente que hay imprentas B2C que hacen tarjetitas pero eso es otro tipo de modelo. Entonces, hoy las industrias, si yo vendo, por ejemplo, yo qué sé, pues, herramientas para una planta nuclear o vendo productos químicos para otras empresas, mi estrategia en marketing es business to business, es B2B. La verdad es que hay palabras, hay mucho neologismo, yo intento evitarlo porque el español es un idioma fantástico y creo que nos estamos dejando atontar con tanto neologismo pero es que el marketing viene de Norteamérica. Entonces, a veces tú dices, CTA, y mira, el porcentaje de clics, déjate de CTAs y CPAs. El Big Data es un concepto que más o menos hemos oído, lo explicaba antes también Juan Juan Mingual, pero el Big Data, el poder participar de toda la información que se puede conseguir a través del Big Data, ¿hasta qué punto es caro o puede ser asumible por una pyme, por una pequeña, mediana empresa? Es baratísimo. Si nos dijeran en el siglo pasado que teníamos una base de datos mundial con mails, con teléfonos, con intenciones de compra, con navegación, al momento, a nuestra disposición, te dirían que estás loco. Hoy está a disposición de cualquier hijo de vecino. Lo que pasa es que hay que invertir a lo mejor algo. Se me ha dado el caso de concreto, de empresarios de comercio que decían, yo quiero montar marketing digital un e-commerce, ¿vale? Entonces yo le hago, le he hecho, a muchos de ellos le he hecho, le he traducido, le he dicho, a ver, ¿tú qué pagas por tener una tienda física donde pasan mil personas delante? Bueno, pues pagas dos sueldos, pagas un alquiler y al final seis mil al mes. Bien, y tú me estás diciendo que quieres invertir 100 en un e-commerce que va a llegar a todo el mundo. No hay compensación. No han entendido. El marketing digital hoy permite a las empresas no solamente llegar a las mil personas que llegan delante de su acera, sino llegar a millones de personas que en estos momentos están buscando el producto que vende esa empresa y lo están demostrando en Google Ads, en Facebook o lo están demostrando a través de una campaña en radio llegando a determinada página y ahí poniendo su mail, por ejemplo. Bueno, yo creo que lo que decía esto del Big Data, yo lo he hecho desde mi ordenador y ya sabes que es muy fácil, tienes que tener una tarjeta de crédito que te permite entrar en una página web de un entorno digital y comprar bases de datos. Hoy día las bases de datos, si yo soy un fabricante de ruedas, yo hoy compro, mañana, ahora mismo, una base de datos de todos los talleres mecánicos de Baleares, con todos los datos y es que ya me está poniendo las coordenadas en un Google Maps, me está poniendo la distribución geográfica en Baleares de cada uno de esos talleres. Mira, yo hablando de la conferencia que vamos a dar precisamente en Trabil, creo que es, hay una empresa con la cual yo he contactado que es americana que tiene una sede en Londres, esta empresa tiene la base de datos de todos los IP de toda Europa, o sea, cuando alguien me entra fuera de la web, a mi web, sé la empresa que es, el teléfono y quien ha entrado. Juanjo Amengual, muchísimas gracias por todas esas explicaciones y queda en un aperitivo, habrá que asistir a la conferencia del 11 de abril porque son muchos los conceptos introducidos, los temas planteados y seguro que a muchos, especialmente a los empresarios, les interesará escuchar lo que tenga que decir este consultor de marketing el 11 de abril en el marco de las conferencias organizadas por la Oficina de Transformación Digital en el antiguo Parque de Bomberos en el polígono de Son Castillo. Muchísimas gracias y hasta otra. A ti Gabriel y a ti Alejandro. Y muchísimas gracias Alejandro Sáenz de San Pedro, gerente, director de la Asociación de Industriales de Mallorca. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pues ya tenemos la cita marcada los miércoles a partir de la 1. Aquí hablamos de la transformación digital de las empresas, de todo tipo de empresas. Gracias. Gracias.